Bueno, estamos listos, ya renovado, entré de vacaciones. Camilo, ¿qué hice? Ya es hora, me van presionando. Vamos a esto, nos conectamos, mientras que va llegando la gente acá. A ver, lo tengo acá, vamos acá. Dice Alejandro Estral, con sentido Lupiguetes. ¿Qué dice Alejo? ¿Cómo va toda la Lupisalobes de Medellín? Camilo, ¿ya pasaron listas? Ah, listo papá. ¿Cómo va todo, hermano? A ver dónde estoy, porque no me veo. Oiga, no me puse alerta para mis en vivos. A ver, acá estoy, papá. Listo. Beatriz, hola. Betty, saluda primero a Camilo. Buenas. Bueno, entonces. Quiero compartir con alguien. Para que me vea. A ver si de pronto. A ver qué pasa. A ver, un segundito. Sí, quiero otro lote. Quiero dos lotes. Que tú me vas a enviar otro. Sí. Candara, listo. Listo. Y te comparto el envío para que me veas. Es de coleccionismo. Si no te gusta, no lo veas. No se obliga a nadie. Dime qué números de lotes quieres. Y ahorita apenas terminé en vivo. De pronto ya estamos al aire. Ya puedes ver esto que te soy diciendo. Bueno, entonces, quiero agradecer a Kulkit por editar acá la vaina, la ayuda con los videos, ayuda con los artes, de las fotos de los invitados. Y agradecer enormemente a la coleccionista más joven de Wonder Woman, consentísima de este canal. Ella patrocina hasta diciembre de 20 y pico. Ya se me olvidó la fecha. Malo para una memoria. Nuevamente, Janet, un saludo a tu esposo y a tu nena. Angelis, debes de estar por ahí. Dice, Lisa. Y saludos a Lisa y a Mike, a la gente de ACME. Colecciones, digo producciones porque yo trabajaba en una empresa que se llamaba... Esfera Producciones, entonces lo decía uno todo el tiempo. Es por eso. Bueno. Listos. Bueno, es que me están escribiendo más mis hermanos y escribiéndome. Dermulto y buenas noches a todos, amigos de los piquetes, parcero. Un abrazo, te he pensado bastante. He querido mandarte un audio. Mañana lo hago. Quiero ver cómo están las cosas. Llega Luis Juárez de Chicago. Papá. ¿Qué dice Luis Juárez, patrocinador oficial del canal? Lo mismo que ACME, lo mismo que ACME, colecciones Mike y Lisa. Muchísimas gracias por el apoyo. Camilo E. Mandó algo para una rifa. Ay, se me quedó en el comedor. Ya vengo, lo quiero mostrar. Gótica de miel. Moderadora, hola. Dice, hola, Lupi. Y toda la sala. Llega Aníbal Matel de Salvador. Aníbal, ¿qué más? ¿Cómo va todo, parcero? Colectos Army. Dejo Marcel. Dice, carnal mexicolombiano. ¿Qué dice Marcel Kruger? ¿Cómo va todo? El man siempre ha estado pendiente de mí. Es de que me trastele. Hablamos muy seguido. Hermano, muchas, muchas, muchas gracias por estar acá. Voy a ir por lo de la rifa. Un segundito. Voy a ir chequeando la colección ahí. No me demoro. Llegué, 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 llegué. Es que yo mismo lo cambié de lugar. Bueno, esto es lo que se viene para la próxima rifa totalmente gratis. Les estamos diciendo, les estaré diciendo la dinámica. Va a ser muy fácil, como todas mis rifas. Y muy simple. A ver, ¿qué toca hacer? Que dejen la pereza y la jartera. Dice Lisa la coleccionista. Ya vuelve Lisa coleccionista. Fue rápido, sí, sí, fue rápido. Federico, ¿a dónde está Bernardo? Bernardo está en backstage, como diría. El, nuestro amigo, el mil rifas de Perú, Erick O'Hara. Están en backstage, nuestro amigo Alison, de Perú, y Bernardo de Argentina. Ya vamos a entrar, como llegó primero Bernardo. Vamos a arrancar este envío con Bernardo. Ya está en la dinámica. Hablamos con él cinco minuticos y nos mostrará su colección. Seguimos con Alison y lo mismo. Miguel Cardona, ¿qué más, parcero? ¿Cómo va todo? ¿Qué cuentas? Bueno. Entonces, bienvenido. Bernardo. Buenas, ¿todo bien? Estaba chequeando cómo se veía por el ojito del lente, ¿sí o no? Me agarro así tarde. Estaba ahí chumbeando el backstage y bueno, acá estamos. Ok. De antemano, un sentido pésame para todos los argentinos que aman y veneran a Maradona. Mis condolencias porque sé los fanáticos que son y los seguidores que eran del mar. Yo lo admiro y lo respeto como jugador. Poco de fútbol, la verdad, poco y nada. Pero respeto. Eso. ¿Listo, Bernardo? Ok. Creo que, o sea, me pasa lo mismo que te pasa a vos. Como, a ver, yo no soy fanático del fútbol y debo decir que como persona Maradona no es una persona que considero un ejemplo, pero el día que falleció él sentíamos tristeza porque es parte de la cultura de nuestro país. Es una parte muy importante y a todos los argentinos creo que nos tocó algo cuando sentimos la noticia porque fue también súper repentina. O sea, nosotros estábamos viendo las noticias de que él no estaba bien y de repente, cinco minutos, anunciaron que ya había fallecido y fue algo muy fuerte. Realmente, inclusive para los que no nos gusta mucho el fútbol. Es increíble. Ok, sí, fue bastante harto. Acá voy a subir la foto con Bernard Al. Para los que me preguntan qué estoy haciendo, voy a subir la foto con Bernard, en el pantallazo al link para compartirles a ustedes. Con eso quiero decir que ya arrancamos con este en vivo, ya llegué de vacaciones, la verdad descansé. Muchas gracias a los que me escribieron. De verdad, sí, tenía que respirar. Esto es muy agotador. Hacer las pruebas. Gracias a Dios. Lisa está acá ayudándome porque sin Lisa sería esto muchísimo, muchísimo más complicado. Creo que realmente no haría tres envíos a la semana, sino haría los domingos, sino es por Lisa. Lisa me ayuda mucho, mucho la relacionista pública del canal. Y hablando de Lisa y de Mike, acá llega mi tacita. No sé por qué ponen el dibujo para el otro lado, man. Si es para ese lado, ese es de cumpleaños. Cuesta un poco vos, no, las cosas en la cámara, es medio raro. Sí, 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 no me acostumbré, no. Ahorita debería estar tomando mate, yo tengo ahí la bombilla y tengo todo, y tengo hierba y todo, pero bueno. Por mí no te preocupes porque debo ser el único argentino que no toma mate, así que no hay drama. Y yo me lo tomo con azúcar porque esa nota es re amarga. Yo sí lo tomo, lo tomo con azúcar, pero debo ser el único que no toma mate. Desde Argentina, acá es el único argentino presente que no toma mate. Hay otra, Zula Portera, que es coleccionista, ella tampoco, dice que no le gusta. Y colecciona el mate, colecciona las hijas, bueno. En fin, Bernal, ¿tú qué coleccionas? Qué buena pregunta. Bueno, colecciono principalmente, empecé siendo coleccionista por Dragon Ball Z cuando era chico, fue lo que me llevó a querer ser coleccionista. Después arranqué a coleccionar otros animes como Pokémon y Digimon, que eran los animes de los 90. Y después, más allá por los medios del 2000, arranqué con lo que era Marvel. Primero con Spider-Man, porque vi las películas de Spider-Man y me encantaron. Y hoy en día estoy muy enfocado en lo que es Lego. Lego lo arranqué a coleccionar en el 2015. Que todo el mundo me conoce por el chico Lego, porque me encantan los Legos, pero en realidad los Legos hace muy poco que los colecciono. Y hoy también estoy muy enfocado en lo que es el Marvel MCU. Me gusta coleccionar todo lo que tenga que ver con las series y con las películas live action de Marvel. Creo que debo ser uno de los únicos que colecciona live action, porque a todo el mundo le gusta más el tema de los cómics que el live action. Pero yo amo, de hecho acá pueden ver, tengo casi toda mi colección de Marvel MCU, que es lo que estoy trabajando, digamos, con la línea Marvel Legends. Que es lo que más me está gustando en este momento. También colecciono Power Rangers y me gusta mucho lo que es el género Tokusepsu japonés. Que son ese tipo de superhéroes con trajes de colores y todo tipo de cosas. Y básicamente también tengo un par de acá, tengo un par de... De pez. Si no me cuento, también me he vuelto como coleccionista de pez. Así que básicamente yo colecciono absolutamente todo. O sea, yo no tengo límites. Lo que me guste lo colecciono. Los huevos Kinder, todo. Me encanta coleccionar todo. Ahora, por ejemplo, uno de los proyectos que tenía por este año era hacer una colección de Batman Vintage. Con algunos Batman de Kenner. Que, bueno, en mi infancia tenía algunos, pero se me rompieron. Entonces empecé a volverlos a juntar, a ir a ferias, o como le dicen ustedes, tianguis, cosas así. Y comprar los Batman. No tengo límites. Ok, bueno, perfecto. ¿Cuántos años llevas coleccionando? Y debo llevar más de 20, seguramente. Porque yo arranqué a coleccionar con 9 años. O sea, con 9 años dije que quería ser coleccionista. Que me acuerdo que dije, quiero ser coleccionista, y se me reían. Y después, cuando tenía 15 años, seguía rápido. O sea, es una cuestión. Cuando tenés entre 9 y 12 años, vos decís que querés ser coleccionista. Y es como que nadie te toma en serio porque todavía sos un chico. Pero cuando tenés 14 o 15 años, y yo soy un adolescente. Y, por ejemplo, pasaba que he estado con mis amigos, íbamos a un centro comercial. Y yo, con 15 años, seguía acercándome a las jugueterías. Cuando a lo mejor a esa edad no querés saber nada con las jugueterías. A esa edad ya no querés que te relacionen con nada que tenga que ver con la infancia. Entonces, ahí ya me di cuenta que ya de esto no tenía retorno. Y soy un coleccionista. Y hasta el día de hoy sigo teniendo la misma emoción que tenía a los 12 años al entrar en una juguetería. O sea, nunca se ve oír eso, creo. Ok, bueno, perfecto. Bueno, empiezamos a mostrar tu colección, a ver cómo nos va con eso. A ver, a ver. Saludemos a coleccionismo. Camu. Que por ahí lo veía, Camu. A ver, aquí, sin darme cuenta, apreté algo. Se me bloqueó la posición del teléfono. Ahí está, ahí estamos. Ahí vamos. Camu. Por acá llega Raster. Pura vida. Desde Argentina. Yo voy leyendo comentarios. Esperáis un segundo mientras Camilo la sigue por ahí. Recuerden que la figura es donada por Camilo de Los Ángeles para el canal, para que ustedes participen en la última dinámica del año. Acuérdense, no han postulado el mejor envío del año, incluyendo este. Pueden postularlo en los comentarios, que Lisa toma atenta nota de eso, por favor. Jennifer no ha llegado. Está como perdida, pero pues ahí ya mostraron los peces. Vamos a ver qué. Listo. Entonces, arrancamos por esta parte que esto lo arranqué hace dos años atrás, que son mis figuras de Marvel de 12 pulgadas. Son una línea que se llama Titan Hero, que las ha sacado Hasbro, y que está buenísima. A mí me encanta. Son figuras muy infantiles, pero son geniales. Y acá tenemos la parte que más me enorgullece, que es la parte del MCU. Tengo de todo un tipo de figuras, Marvel Legends. figuras más económicas. Figuras más económicas. Acá tengo algunas de DC. acá hay unas en blister. Y acá tengo esto, que es una de mis rarezas, que es un Capitán América de versión anime. en Japón sacaron un anime de los Avengers. y me encantó este Capitán América porque tiene, digamos, forma de Mega Man. Me recuerdo mucho a Mega Man. y lo mandé detrás de Japón. Bernal, muestra esa caja por detrás, por favor. Aquí, a ver, a ver. Aquí pueden ver la línea, que es un anime, es un anime de Avengers, que se llama Disc Wars. Lamentablemente es un anime que no lo puedo encontrar para verlo. He visto algunos capítulos pero la verdad que me llamó muchísimo la atención sobre todo el diseño del Capitán América porque realmente es muy japonés. Y me encanta, me encanta esta figura. A ver, la voy a mostrar mejor si la pueden ver. Dale, dale, dale. Está muy bonita esta figura. Es una de mis tesoros estos. Ok. Bueno, por acá llega David Arturo y dice Hola Lupi, buenas noches. Por acá presento nuevamente desde Bogotá, Colombia. a ti Enrico. Hola Lupi, buenas noches. Saludos a todos los invitados. Llega Edwin, colector Costa Rica, parcero, moderador del canal. Muchísimas gracias por estar acá, pura vida. Raster también dice pura vida, Lupi. Llega la gente de Costa Rica que tanto a unión y amistad tenemos. Gotica de miel, ahí está presente. Betty, están todas las chicas. Falta Ana. Acá tenemos la puerta de Digimon. Dale, dale, dale. Sigue mostrando. Esto es Digimon, que esto es de mi infancia. Y esto es todo lo que es Power Rangers. Me gusta un poco el Power Rojo. Bernard, por acá te preguntan desde Medellín, Colombia, Alejandro, mi consentido, que si sabes cuántas figuras tienes en tu colección. Debo tener, no sé si debo a mí, debo tener 800, o sea, por cada por cada stand de la repisa hay un más o menos un proveedor de 80 figuras. Y tengo acá tengo cinco, cuatro stands, por lo menos, acá tengo 400 figuras, por lo menos, en esta repisa, pero tengo dos repisas más. Acá pueden ver más de Power Rangers. A ver, con calma, un poco más lento para poder bien. Dale. Esto también es una colección de mi infancia, esas figuras de cuando yo era chico. Y acá tengo la parte del Digimon, que, bueno, esto es una serie también de cuando era chico, que no tienen, no hay muchos coleccionistas de Digimon, así que es como un orgullo esta colección. Y acá abajo tengo lo que es Pokémon, que, bueno, esto es muy popular también. Mira, Bernal, por acá te preguntan desde Medellín, Miguel Cardona, ¿cuál es la figura más vieja que tienes? Ah, qué pregunta esa. A ver, a ver, a ver, vamos a ver, bueno, acá tenemos una, la del Power Ranger negro, de cuando era chico. esto es de el año 94, por ahí, de cuando, bueno, estos eran los clásicos Power, que se le cambiaba la cabeza, pueden ver acá, todavía está impecable, yo era bastante cuidadoso cuando era chico con mis figuras, y trataba de, yo era el típico chico que a veces no jugaba con las figuras para conservarlas, y uno de mis Power preferidos cuando era chico era el negro, después de grande me empezó a gustar más el rojo, y bueno, algo se le cambió. Sí. Es, esto creo que define a mi generación, estas figuras todos las tuvimos cuando éramos chicos, por lo menos la gente de mi edad, todos las hemos tenido. Y a ver, Bernal, te pregunta que si tienes figuras de Jurassic Park. Tengo, lamentablemente, es una de las cosas que siempre quise, solamente tengo esta, que es de Jurassic World, tengo este pack que encontré en una tienda departamental, que me encantó porque venía con Owen y Blue, que son, digamos, los personajes principales de la peli, y me encantó. Pero sé que tuve figuras de Jurassic Park de chico, pero bueno, lamentablemente no sobrevivieron a mi infancia, esas no sobrevivieron. Y esta parte no la mostré, que acá tengo, bueno, algunos vasos de cine, algunas figuritas, digamos, surtidas. Ah, esas son chérez, son como, tipo, ¿esos son Funko Pop? No, ¿esos son otra marca? Sí, son una versión de Hasbro de los Funko Pop, se llaman Mighty Max, y son, son como, en realidad, en realidad, estos, así, son, son primero que los Funko Pop. Hasbro los lanzó primero en el 2008, 2009, y como no tuvieron éxito, después los volvió a relanzar el año pasado, pero Funko se basó en estos para hacer los Pop. Es muy curiosa la historia, porque parecen que son copias, pero en realidad vinieron primero estos. Y acá tengo, bueno, un Doraemon, que, bueno, amo el anime Doraemon, es, me animó en preferido, uno de mis animes preferidos. Oye, Bernardo, te pregunta Beatriz desde los Estados Unidos que si tienes pitufos. ¿Qué cosa? Beatriz desde Estados Unidos te pregunta que si tienes pitufos. Ah, no, lamentablemente pitufos no tengo. No, no sé por qué, pero nunca coleccione pitufos. Acá tengo algunas figuras en caja, algunas de las últimas figuras que he comprado. Tengo esta que fue una figura que me sacó el sueño durante la cuarentena. Esta de Dragon Ball. Uff. Broly es mi personaje preferido de Dragon Ball, por eso tengo varios. Y acá tengo justamente un bootleg que compré el sábado de Goku Rose porque, bueno, en mi canal trato de hacer mucha review de bootleg porque bueno, en Argentina ¿qué? ¿Cuál es tu canal? Bernard Ward. Bernard Ward se llama mi canal. El mundo de Bernard en inglés. Ok, perfecto. Raster desde Bernard, Raster desde Costa Rica te pregunta que si se te ha quebrado o roto alguna figura. Siempre, siempre, por ejemplo, estaba coleccionando una línea de Marvel que eran figuras de de resina y bueno, sí, se me han quebrado y siempre las he pegado con poxipol o bueno, aquí le decimos poxipol un pegamento que en México creo que le dicen Coca-Cola loca o algo así. Sí, sí, sí. Acá tengo mi colección de Dragon Ball. mira Juan Pablo Rueda Mateos oiga Juan Pablo que más muy buenas noches hermano creo que el último envío no te nombré discúlpame dice Lupi saludos al invitado él es de Colombia dice tiene super power específicamente al acertijo de Playful Ah, sí, sé que en Argentina se comercializaron los super power de Playful y eran bastante buenos pero no, no lo tengo. Tengo un amigo coleccionista que sí lo tiene y tuve a Batman pero no, no tuve al acertijo pero sí tengo alguien que lo tiene no creo que lo venda pero sí sé que lo tiene. Ok, Gotica de Miel desde Argentina compraste otra tuya dice que si tienes a Pikachu detective Sí, tengo un Pikachu tengo varios Pikachu no el de detective Pikachu pero otro sí tengo repetido el que viene con las orejitas caídas sí lo tengo repetido Ok, Arturo Box Hola chicos Evan Colector Costa Rica desde Costa Rica dice ¿a dónde es es lo más lejos que has viajado por una figura? En realidad no he viajado tan lejos pero si una vez me fui temprano o sea yo soy de una ciudad que está cerca de la ciudad capital o sea yo soy de una provincia que se llama Córdoba y estoy cerca de la ciudad capital está como hace más o menos a dos horas yo estudiaba en esa en la capital y una vez me levanté muy temprano para irme a una comiquería a buscar una figura apenas abriera la comiquería o sea no quería que nadie me ganara la figura así que me levanté como a las 6 de la mañana me tomé el primer bus y me fui a la comiquería cuando todavía estaba cerrada y esperé hasta que la abrieran para tener la figura creo que no es viajar tan lejos pero creo que es el sacrificio más largo que hice por una figura sí claro eso cuenta eso cuenta y bueno y esto es lo que que hice yo en la cuarentena Edwin Edwin Colector desde Costa Rica te pregunta que cuántos años tienes tengo 31 recién cumplidos los cumplí la semana pasada ah feliz cumpleaños muchas gracias y esta es toda la parte del ego esto lo hice yo esta repisa lo hice yo oh mejor aún sí y acá tengo más bueno aquí tengo Funko Pop obviamente nadie puede escapar a los Funko porque la verdad que son un poco editivos sí 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 aunque son odiados también pero bueno muy odiados lo que quieras en realidad yo los compraba cuando los compraba cuando eran económicos en Argentina bueno lamentablemente la situación del país hay mucha inflación y los precios siempre están subiendo y bueno hoy en día los Funko se han vuelto súper caros por eso el último Funko que compré lo compré hace un año después no compré más porque se han ido súper caros y acá tengo lo que es la parte del ego tengo unos Playmobil acá algunos chiquititos Playmobil no soy muy del Playmobil pero cuando veo uno que me gusta lo compro y bueno y acá tengo básicamente los pequeños sets Lego que tengo tengo este set que es muy gracioso que el autito este lo compré y se me cayó al se me cayó de la repisa y voló una pieza y lamentablemente nunca volví a encontrar la pieza o sea lo armé todo pero hay una pieza que nunca más apareció parece ser que se los trago a la tierra ok 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 y aquí tenemos más Lego algo de Star Wars oye te preguntan desde Los Ángeles California que si tienes y te pregunta Camilo ahora patrocinador oficial del canal que si tienes motor ratones por ahí uy no tenía cuando era chico tenía motor ratones pero ahora no tengo bien vintage eso tenía supe tener uno y me encantaban y no no duraron digamos que mi colección es más noventosa que ochentosa estoy más de los noventa para arriba en un momento por acá llega Marcelo de Piero también desde Argentina otro argentino al palo somos varios bien Antonio Pérez saludos Master Lupi saludos sí señor César Fernández Salazar saludos Lupi desde Chile la gente de Chile Classic Toys llegan los mexicanos presentes sí súper wow Classic Toys saludos muy bien Lupi amigo estamos listos para este en vivo Tony García el coleccionista saludos Lupi en buena hora Tony un fuerte abrazo parcero uy llega Kadoff buenas noches Lupi acá tengo algo muy raro que no sé si es original o no pero es una figura de Iron Man autografiada por Robert Tony Jr no sé si es la firma verdadera pero bueno de cualquier manera es una rareza ok bueno bien llega Joshua López Collector que ya se trasteó ya va a empezar a mostrar la colección de Coca-Cola desde Cali Colombia nos saluda tengo algo de Coca-Cola también acá ok tengo en todos lados tengo desde Costa Rica te pregunta cable CR que si tienes a He-Man no tenía un He-Man de tenía un He-Man de los tenía un He-Man del año 2004 tenía He-Man y a Skeletor del año 2004 pero se los intercambié o sea porque eso se lo acercaban a He-Man que es con un amigo e hicimos canjes con un amigo que le faltaba esas figuras y a mí me faltaban otras que tenía e hicimos ese canje y me arrepiento me arrepiento muchísimo porque me gustaba muchísimo el diseño de He-Man del 2004 y de hecho recién hace un ratito vi que estás por sortear una figura de He-Man y la verdad que me dan ganas de participar en el sorteo porque algo que no tengo es Motu pero me gustaría mucho coleccionarlo esas figuras gratis y cuando viaje alguien de Argentina o Bogotá o Bogotá Argentina todo se puede todo se puede desde Costa Rica CableCR te pregunta que si tiene los tiburones de la calle los Street Shark no no los tengo no no me parece que con los ochentos eso voy mal pero bueno no se puede tener de todo te pregunta Alejandro Estrágil que si tiene simbiote que es algo de Spider-Man tengo un Venom ok bien a ver debo tenerlo por aquí tengo un Venom si ahí lo saco y se los muestro si tengo un Venom de la película de Spider-Man de Rainy del año 2007 que esto sería como un simbiote que fue una película no muy popular pero bueno está bueno este Venom ok este cuenta como un simbiote y tengo también la versión Black de de Spider-Man digamos de lo que sería del Black del Spider-Man simbiote que lo voy a tener por acá también que a ver a ver voy a ver acá está es también la versión de la película de Spider-Man de Rainy que esta fue digamos este tipo de películas fueron lo que a mí me inició como coleccionista de Marvel cuando yo arranqué a ver esta película las primeras películas quedé como embelezado con el mundo live action de Marvel y dije quiero coleccionar todo lo de Marvel ok dice Juan Pablo Rueda que qué piensas de los Motu Origins de los Motu y quién más de los orígenes me gusta muchísimo a ver quiero ver la cámara bien ahí está me gusta muchísimo porque la verdad que yo no vi He-Man He-Man no es de mi época creo que es yo nací en el 89 y si bien creo que en mi infancia sí estaba He-Man lo empecé a ver en el año 2006 más o menos porque había un canal que lo pasaba y me gustó bastante tanto He-Man como Shira lo que pasa es que reitero vivo en Argentina y Argentina es un país un poco complicado para coleccionar y las figuras de He-Man son muy caras son muy caras y generalmente suelen ser muy escasas porque los coleccionistas acá en Argentina hay muchos coleccionistas de He-Man y es como que el coleccionista de He-Man quiere acaparar quiere acaparar y medio como que conseguir una figura de He-Man en buen estado cuesta mucha plata y si bien me encanta y me encantaría tener una no es algo que pueda decir que pueda invertir lo que realmente piden cosa que yo no es que diga que están sobrevaloradas sé que acá en Argentina teníamos a Top Toys que era una empresa que hacía las figuras de He-Man las licenciaba de Mattel y eso le da una cierta rareza a las versiones argentinas también sé que ahí tengo colegas coleccionistas de México que me pidieron que consiguiera bootlegs de plástico inflado de He-Man que son bastante cotizados pero no encontré ni eso ok ok dice bueno a ver dice ya van a salir las nuevas de He-Man para que las consigan vienen en Latinoamérica pepe ganga tiene tirado a los vendedores pero bueno eso es otro cuento dice Camilo eres de Los Ángeles personaje o juguete favorito chévere esa pregunta se nos fue nuestro amigo Bernard eso suele pasar cuando cuando ¿qué? cuando cuando tocamos la pantalla ya estamos preparados para todo ya sabía entonces acabó el de Bernard discúlpeme que soy nuevo en esto ¿cómo era la pregunta? tranquilo tranquilo no era un comentario pero Camilo dice personaje o juguete favorito ah es difícil bueno personaje creo que Vegeta Vegeta de Dragon Ball es mi personaje preferido y juguete favorito ah está difícil porque es una pregunta que me hago yo siempre bueno voy a mostrar esto entonces juguete favorito a ver es esto que es mi Power Verde de la línea SS Figurals de es la versión japonesa creo que esta debe ser una de las figuras más caras que tengo en la colección y por eso es mi juguete favorito por acá llega otro argentino Sebastián Pral cordobés collector que tiene su canal en Instagram que no sé si se llama así no me acuerdo dice hola gracias a él estoy acá si si se me ha olvidado nombrarlo gracias a él me pasó tu contacto muchas gracias el cordobés es súper marcelo en la casa me ha ayudado muchísimo en el canal es un es un grande un apoyo muy grande para mí Sebastián así que lo que he hecho por mí la verdad que no no tengo nada no tengo no me alcanzan las gracias para darle por todo lo que me ha ayudado y el apoyo que me ha brindado en este último tiempo en YouTube hice una entrevista con él hace poquito y la verdad que fue muy genial y bueno gracias a él estoy acá hoy excelente ser humano él me ayudó mucho en algo personal que tuve hace algunos años muchísimas gracias y como coleccionista y como ser humano es excelente él dice que ahijado Gostica Daniel de Argentina dice ¿van a algún evento o juntada de coleccionistas? Depende depende de sí yo me gusta mucho ir a las ferias que hay por ejemplo cerca de donde yo vivo hay una plaza donde los domingos solía haber ferias solía a veces hay ahora pero con esto de la pandemia o si no se suele hacer por ejemplo en diciembre del año pasado se hizo un evento donde yo conseguí varias figuras vintage que no sé si será este año pero la verdad que me gustaría muchísimo que se hiciera porque en los eventos es donde uno consigue las mejores cosas creo o de uno también se entera de lugares que venden figuras y entre todo ese tipo de cosas yo consigo en este momento justamente estoy buscando todo lo que es vintage y creo que necesitaría un evento de esos pero desde que pasó todo esto de la pandemia como que no hay nada lamentablemente ojalá que aunque sea fin de año se pueda hacer algo ok bueno perfecto por ese lado bien para ti que es un gran coleccionista Bernard para mí que es un gran coleccionista la persona es muy simple un gran coleccionista es la persona que colecciona lo que quiere sin importar el precio sin importar si es original si es un bootleg la persona que está contenta y aprecia lo que tiene eso es un gran coleccionista porque creo que en el coleccionismo muchas veces hay personas que creen que por tener figuras más caras son mejores coleccionistas que otros pero en realidad la pasión del coleccionismo no viene de uno no viene del precio de la figura entonces creo que si coleccion es un bootleg o coleccion es un host toys lo importante es amar esa figura y el significado que uno le dé ok mira Sebastián dice Bernie ¿cómo va? ¿cómo viene el proyecto de los 3D? bastante bien de hecho hoy hice eso suele pasar ya Allison está en en unos minutos entramos con Allison recuerden que esto es una videollamada esto es una entre parceros entre amigos no pasa nada esto le ha pasado a mucha gente muchas veces hasta a mí me ha pasado entonces tranquilo no ha pasado nada oye si esto entre otras cosas en 3D que es un Digivice de Digimon también hice esto que es un Balvasor navideño que lo ponen en el advertito de navidad si que nota y también y también hice un Doremon ok que bien bueno por acá llega un poco tarde y un saludo muy especial para Jennifer Don Selmizas el terror de los pez ella es full coleccionista de pez ahora nos muestras para que ella los vea porfa si 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 acá tengo la bolsa parece que tengo muchos pero en realidad tengo algunos que están sin abrir acá tengo algunos tengo Pikachu C3PO voy a mostrar todo para que vea a ver vamos a mostrar otros más tengo los Simpson Bart estos fueron en realidad cuando empecé a coleccionar pez quería estos quería los de los Simpson y después sin darme cuenta fui coleccionando todos los otros este lo compré en una feria este sin darme cuenta lo compré en una feria me gustó hace poquito fue una feria encontré en una plaza March este es uno de los pez que más me gustan de Piratas del Caribe todos los tengo ese es muy bueno a ver que más tengo el de la buena es mi preferida Darth Vader excelente excelente y tengo voy a mostrar uno de los que tengo sin abrir que no sé por qué los tengo sin abrir pero uno de los pez que más me gustan por eso no lo he abierto es este el Optimus Prime ok lo tengo también dice Jennifer que en qué material está hecho el bulbaso un material que se llama PLA se llama PLA y es como si fuera un filamento que viene en una bobina el plástico se va derritiendo y va haciendo como si fuera cociendo y se va formando el personaje es como un plástico duro pero está bueno porque es un material ecológico que no daña el medio ambiente tengo otro bulbasaur que lo tengo por acá acá está tengo este bulbasaur que es un bulbasaur de Halloween que es un bulbasaur de zombie es bastante versátil bulbasaur sí, sí, sí chévere chévere por ahí te pregunta Paula Quirós otra consentida del canal moderadora de Costa Rica que si tienes a BB8 la bolita esa de Star Wars pero de qué de pez o de qué de lo que sea a ella le encantan los burros y le encanta ese muñeñito no sé qué tiene tan especial pero le encanta uy, llegó Chester el Tropaster desde Chile qué más vio Chester cómo va todo no lo tengo ahora pero supe tener el BB8 no lo encuentro tenía el BB8 o sea, lo tengo el BB8 de Kinder hace dos años Kinder sacó una versión un poquito grande del BB8 y ese sí lo tengo porque me encanta ese robot y es más quería comprarme la versión de Espero que es la que se controla con el celular pero bueno se me fue un poquito del presupuesto ok, dice Jennifer a ver qué dice Jennifer Miguel en Colombia son muy difíciles de conseguir ah, Miguel está preguntando por PC Medellín toca que le preguntes a la gente Medellín porque pues acá hay de otros países y queda complicado contestar esas preguntas pero a Jennifer le dieron gusto Dermult Toys por acá se aparece y dice él es de México dice cuál es la figura más fea que tienes pero importante en tu colección la más fea a ver a ver sí tengo una acá pero no no le encuentro el pelo el cabello acá está no la tengo a mano pero bueno tengo esta que es un Vegeta de Dragon Ball de Super Battle Collection es una línea que se llama Super Battle Collection no tiene pelo tiene que tener pelo bueno la cuestión es que esta línea es una línea súper súper icónica para mí porque fue el primer Vegeta que tuve cuando era chico y estas figuras inclusive las figuras con pelo es horrible son feas pero eran figuras que bueno cuando éramos chicos era lo único que había y éramos pelinos buenas 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 acá tengo acá tengo el pelo acá tengo el pelo de Vegeta acá no tengo el pelo les voy a mostrar cómo le queda el pelo porque si no me siento como que pobre Vegeta sobre qué feo no le no le estoy haciendo mucha justicia la peluca ponle la peluca ahí ahí quedó bueno ahí quedaría pero bueno este fue mi primer muñeco de Dragon Ball Z por eso este fue el que empezó con toda la locura yo quería Vegeta porque tenía los pelos parados y me llamaba muchísimo la atención y bueno cuando era chico era lo máximo pero hoy en día al lado de las nuevas figuras que han salido uno se pone a ver y digo dice qué feas que eran estas figuras realmente ok Bernard cuál es tu santo grial tu figura si la más power de la colección la vuelvo a mostrar ah no tengo dos santo grial tengo dos este es una figura que salió para un aniversario a ver ahí está para un aniversario de Power Rangers de 20 años acá dice 20 años 25 años de Power Rangers salió este y me acuerdo que estuve rastreando cuando me enteré que estaba en las jugueterías literalmente le mandé mensajes en las páginas de Facebook de todas las jugueterías para conseguirlo y bueno no es una figura tan cara pero para mí es un santo grial porque representa lo mejor de mi infancia y el que ya mostré previamente que es este que es el verde de la línea de Figurarts creo que son mis dos anteriores realmente ok bueno dice Paulita quiero saludos besos y abrazos a todos desde Costa Rica muchas gracias Paulita por estar acá apoyando se te quiere mucho dice Sebastián ver ni las figuras dentro de su caja o fuera de la caja al principio era dentro de su caja era muy obsesivo con dentro de su caja y hoy en día decidí sacarlas de la caja porque bueno como nosotros las figuras merecen respirar pero soy de las personas que abre cuidadosamente los blisters para que se vuelvan a meter porque por ejemplo acá tengo a ver si lo veo acá tengo un flash que lo tengo abierto justamente pero a veces cuando por ejemplo este flash está abierto salió de su caja a ver salió de su caja pero me gusta abrir el blister con cuidado por si alguna vez me pasa que no tengo espacio alguna figura tiene que volver a su blister entonces así las figuras no se dañen excelente excelente bueno última pregunta cuál es el consejo que le das a los coleccionistas y básicamente el mejor consejo que le puedo dar es que coleccionen lo que quieran y que como decimos en Argentina voy a ser un poco guarango que le chupe todo un huevo como dice Maradona o sea que la chupen y que le siguen chupando perdón es muy zarpado pero es una forma de decir de que coleccionen lo que les gusta y que no les importe lo que digan los demás que no les importe si piensan que se hagan algo infantil que se que hagan lo que quieran porque coleccionismo es hermoso y la vida es corta como para dejar que nos cuestionen bueno bien por acá llega Emilio el de mis consentidísimos chiquitines argentinos un beso y un abrazo parcerito dice hola amigo Lupi gusto en verte nuevo presentes Emilio desde México geniales invitados René Vega llega buenas noches a todos gracias René por estar acá hermano se te agradece mucho bueno tenemos a Alison que ya está listo eh Bernie hermano muchas gracias por acompañarnos muy bonita colección gracias por la oportunidad y por el momento tan lindo chévere entonces eh si quieres nos esperas hasta el final eh te quedas acá en backstage y seguimos con con nuestro amigo Alison de Perú listos hola Alison que más ¿cómo estás? ¿qué tal? gusto bien con mucha espera ¿o qué? no no bacán estaba viendo la la colección de Berna para que bien bacán monstruo monstruo chévere ¿no? interesante como la mía tenemos de todo ahí vamos bueno Alison ¿qué coleccionas? bueno en la actualidad bueno DC básicamente lo que es Batman Batman es mi personaje favorito del universo de los cómics antes coleccionaba de todo pero como que me centré más en el personaje que antes me marcó desde niño ¿no? entonces básicamente mi colección ahora es Batman una que otra personaje también de DC pero es eso ¿no? es ese personaje que ahora colecciono comencé hace ya bastante tiempo será como 17 años 17, 18 años más o menos coleccionando comencé con Spawn las figuras de Spawn de Farland desde la Lima la serie 21 más o menos hasta la 30, 25 tenía bastantes figuras bastantes figuras hoy en día ya tengo no tengo muchas porque lastimosamente tuve un percance cuando vivía en otro sitio bueno ahora ya estoy casado pero cuando estaba soltero tenía mi colección en un departamento donde yo vivía y entraron y robaron pues se robaron todo mi colección fue una época una etapa bien dura la que pasé en ese tiempo más o menos hace 13 años yo tengo una teoría Alison ¿se entraron a robarse las figuras o se robaron las cosas y echaron las figuras? bueno lo que mira te cuento es un tema bien anecdótico un año antes de que me roben las figuras habían entrado a robar a la misma casa donde yo vivía entraron por el primer piso vivía un segundo piso entraron al primer piso vaciaron toda la casa de las señoras donde yo alquilaba y había una entrada que estaba cerrada quedaba al segundo piso donde yo vivía y por ahí ingresaron solo se llevaron la primera vez se llevaron mis electrodomésticos que tenían un televisor una radio cosas que tenía ahí artículos personales pero no se dieron cuenta de la colección que yo tenía tenía un estante en mi sala seguro pero el apuro no se dieron cuenta y se llevaron lo primero que había a la mano mira pasó un año y justo mi esposa como en esa época era mi novia me decía oye ¿por qué no trae las figuras y mejor yo te las guardo no tienes por qué tenerlas ahí expuestas porque no vaya a ser que te las roben mejor no pases por esa situación no hay problema tranquilo no va a pasar nada y mira pasó un año exacto un año exacto y al año fueron entraron otra vez a la casa la señora del primer piso ya no había comprado nada ingresaron por el primer piso también cuando yo regresé del trabajo vi la puerta que estaba con la chapa toda reventada entré a la casa y ya no ya no estaba no había nada nada de la colección la segunda vez fue la vencida no la tercera así que yo tenía de Spawn porque yo era coleccionista de Spawn de McFarlane muchas figuras tenía de Marvel también varios regalos o uno que otro bootleg también que tenía porque me gustaba comprar justo trabajaba en esa época en un en una una librería para un familiar yo iba a los mercados que le dicen acá o al mercado central acá en Lima y iba y encontraba las figuras que me gustaban las compraba sí entonces comencé a coleccionar a juntar y ahí encontré de mí a Spawn que es lo que estaba a la cribrita ok un momento bueno yo me estoy poniendo acá unos audífonos para darte un poquito más duro a ver acá me los pongo acá arriba hace ruido entonces bueno entonces a ver cómo le doy las gafas dice a ver quién es el que saluda ahí se meten a robar a mi casa y el wow no alcanza a llegar al patio y se retromase desde Chile Sebastián Ramos dice saludos maestro Lupi viendo el gran amigo Allison excelente coleccionista un capo escultor y customizador wow vamos a ver qué qué tiene a mí me lo entrevistaste justo Sebastián es este un maestro tiene una colección espectacular de lo que es DC un solo entrevistaste también hace no mucho sí señor correcto saludos a Sebastián parcero un fuerte abrazo está acá enredado con estas gafas pues por el por el que si no me las cuelgo las voto bueno entonces juguemos acá que esto quedó bien Ayala Morales dice saludos a todos desde México hola Ayala qué más ahí están saludando a Mike a ver qué más a ver dice Mike cómo estás todo bien un abrazo ahí están saludándose Camilo Pérez parcero buenas noches a todos yo quería saludar a alguien que está en Facebook que venga miramos que no se me pase que estaba viendo en el en vivo oh ya no lo cogí sí acá está ese venga a ver que lo vi en los comentarios es Jordi Astúa saludos Luqui saludos a los invitados de Costa Rica arroba ironcustom71 y hashtag nachucatsi506 saludos a la gente de nachucatsi506 de Costa Rica Diego Areno seguro hola qué más saludos pide qué más Diego cómo va todo César Marulanda las personas gastan dinero en cerveza y en cigarros y en drogas y no pasa nada yo me gasto en una figura y el mundo o la gente pierde la cabeza tienes toda la razón eso se llama vive y deja vivir hermano no hay nada que hacer bueno cuál es tu santos real cuál es tu figura que tú dices esta con esta mentira la colección este yo ya comencé tengo no tengo no tengo muchas figuras en realidad lo que comencé a hacer es este todas las figuras que tenía este pequeñas las he comenzado a a dejar a un a un a un lado sí porque lo me gusta o lo que quiero coleccionar ahora son figuras de escala uno en seis entonces ahí te voy mostrando la colección bueno voy a comenzar con algunas figuras que tengo que es la que como comentaba mi amigo Sebastián yo soy customizador me gusta el custom y también la escultura entonces este acá está es un custom que hice de en base una figura de más o menos son 35 centímetros de los increíbles lo customizé y lo hice como el batman de la serie animada ¿no? qué nota está bueno sí te ve ya como sí acá está una escultura estoy en proceso también con lo que me he quedado en stand-by también con eso tengo que hacerlo tengo que terminarla una batiseñada que también la hice oiga qué nota un momento que por acá llegó el brujo que es súper invitado especial del canal de brujo grande a todos y saludos a Anitta y a Santi para toda la gente que está acá nueva si les gusta el canal lo que estoy haciendo suscríbanse denle like y para mí es muy importante que compartan o que comenten no en el chat sino después del video en los comentarios es muy importante para mí que yo leo todos los comentarios y respondo todos los comentarios y si no suscríbanse que es muy importante Adriana Cueto dice está súper tu colección Alejandro Estragil dice que si tienen figuras de Spiderman no no colecciono Spiderman tengo algunas figuras pequeñas que básicamente son regalos por ejemplo esta figura del día de la independencia también es un regalo que me hizo un primo que es anecdótico también porque yo cuando yo vine a Lima yo no soy de acá de Lima yo soy de provincia acá en este departamento de San Martín de la selva peruana entonces yo cuando llegué hace ya regular cantidad de años yo vi esta figura entonces este siempre la que iba a visitarlo me encantaba ¿no? porque es ahora no está con pila porque se abre tiene un sensor que se abre y este hasta hace un año este un día me llamó y me dijo primo ¿sabes qué? antes de venderla mejor quiero que quiero que tú la tengas así que mejor te la regalo porque yo sé que tú la vas a cuidar me la regaló y la tengo acá acá tengo un spawn también con este en una en una urna que antes también coleccionaba Star Wars este varias estatuas de Cotabuquilla de la marca Cotabuquilla pero como te dije ya me he enfocado mucho en una sola línea que es DC entonces acá están algunos de mis primeros trabajos también de esculturas así es cuando comencé no los voto porque son son aprendizajes sí entonces este y acá está mi vitrina todo lo que yo tengo lo concentro en una vitrina porque este el espacio también como dice el enemigo número uno del coleccionista así que el polvo y los trasteos muy bien Alisson mueve más lento el celular para que no se cuelgue la señal porque se alcanza a friciar se alcanza a congelar mueve más lentamente por voy a poner un poco la pintura ok dice Retro Master Underground desde Chile consulta ese alien del dial Independencia es marca Trend Master me parece que sí es una figura grande como te digo no es un regalo no llegué a averiguar mucho sobre la figura es una figura grande es la que se tiene un sensor tú pasas por acá y se abre la figura sale el alien ahí pero no está con pilas ok Eileen Malca saludos Bernardo sos un genio bueno ya pasó Bernardo ahorita viene Bernardo más tardecito apenas terminemos la colección de Spawn la volví a comprar conseguir poco a poco pero ya no la misma cantidad de figuras la que tengo son ya estas la que me pude conseguir oh que cantidad de Spawn si este las últimas figuras de la las últimas que me conseguí de Spawn son son estas dos César Marulanda saludos man Alejandro Neira yo colecciono y quieres mostrar la colección Alejandro Neira dice salud Lupi le comento que me llegó una figura de Stink uy esas figuras son una nota bien por esa y acá está la otra la otra parte de mi colección que son de figuras de DC que son de escala más pequeña que es la que aún conservo todavía por ejemplo este Baby Yoda la hice yo lo customice como el Joker como te comentaba este Sebas a mí me gusta la escultura esta está hecha la esculpí yo y la reproducí en resina ahí hice un pequeño custom unas figuras de Batman esta también este es un imán que yo hice de Spider-Man como digo no colecciono Spider-Man pero algunos diseños de Spider-Man Spider-Man si me gustan entonces la hice yo es un imán uff está de lujo la hice yo también acá tengo algunos algunos minibustos también que hice yo que son imanes si ahí están las figuras tengo dos tazas que me encantan que las hizo un artista colombiano aproveché justo que un familiar estaba por Colombia y me compró las tazas ¿quién sería? este se llama Francis Francis tiene su página es un escultor digital ahora unas esculturas digitales muy buenas pero él comenzó haciendo estos estos trabajos que son muy bonitos si se da la oportunidad de conseguirlos excelente ahí está por ejemplo el joker uff chiquito de buena esa taza por acá llega Frank Ulate ¿qué dice Frank? buenas noches parcero ¿cómo va todo? Emil y él saludos hasta Argentina la familia brujolanda a todos dicen bueno parceritos bien verlos por acá que buenas tazas estas son esculturas pequeñas esculturas que también hice que son de los marcianos marcianos al ataque marcianos al ataque que nota si son son esculturitas que como tengo una página de Instagram que también me dedico a hacer algunos trabajos por comisión acá tengo un bebé Yoda también lo hice acá también tengo este la el Batman el Batman que ríe Deathstroke el otro Batman uff que nota y acá tengo la otra parte de mi estantería donde son figuras un poco más grandes este es un Batman de la marca Mezco que hice el diorama también de la Batycomputadora que buenos Dios también hay un Killer Croc estas son estatuas en escala uno en seis de la marca Cotabuquilla tengo a Superman la Mujer Maravilla y a Batman también tengo otras acá de Diamond Select de Play Arcade que linda figura que chévere de Diamond Select pasa que ahora en la actualidad como te comentaba las figuras que más trato de coleccionar son o bien estatuas o figuras de uno en seis y las estatuas de Diamond Select son dentro de todo son económicas no son muy caras y tienen muy buen acabado entonces como que se prestan para que alguien que quiera coleccionar también puede hacerlo no sea sin invertir tampoco mucho dinero porque obviamente la situación ahora no está del todo buena como para hacer tantos gastos está complicado acá dice Camilo Ayala para mí un custom vale mucho más que cualquier figura exclusiva felicidad por el talento felicitaciones Rafter desde Costa Rica dice moderador del canal de qué material haces tus esculturas las esculturas primero yo las hago en una plastilina profesional que es Monster Clay primero las las este hago una matriz digámoslo así y luego las reproduzco en resina esta por ejemplo este es el el Bebe Yoda ¿no? esta es la plastilina profesional en la que está está reproducida donde yo la hago primero luego saco un molde en silicona y lo reproduzco y sale esto ok acá Chester le dice a Rafter Rafter son de resina por favor escuche bien son resina son resina de poliuretano acá está por ejemplo lo marciano al ataque y yo los pinto también con pinturas acrílicas que son las Vallejo las Modern Color marcas peruadas no no es una marca española muy buena para customizar son excelentes y bueno acá ya son estatuas de escala 1 en 6 de Batman de DC Collectibles acá tengo hazme un favor vuelve a mostrar de marcianos al ataque que acá están vos con ese con tus figuras por miren que nota que buen trabajo que buen trabajo te quito el comentario pueden visitar yo tengo una página de Instagram donde yo puedo este se llama Pineapple Art Perú ahí yo tengo este hago ahí pongo mis customs los customs que hago las comisiones los trabajos de esculturas este mini esculturas normalmente hago no esculturas grandes y ahí tengo mis trabajos muestro mis trabajos y de alguna manera muestro como que dice la habilidad que tengo para hacer algunas cosas ok Adriana dice si señor mucho talento congratulations por acá me hace Analia Valeria Ojeda que lástima que no estés por acá compatriota argentina ya estuvo va a estar al final vamos a ver porque no lo veo ahí está la iluminación es muy buena que llegamos acá porque esto el arolet no llega pero por ejemplo esta es la otra zona donde tengo Hawk Toys que son los que también me gustan este casi todos de Batman por no decir todos alguna estatua por ahí está el Batman de Michael Keaton un Hawk Toys el Batman de Ben Affleck también Hawk Toys este es el la iluminación está muy buena está el Joker también de Killing Joke básicamente como te digo en mi colección ya estoy orientándola a este formato este tamaño de figuras de escala 1 en 6 de 30 centímetros tengo varios más que se han quedado en Estados Unidos justo con el tema de la pandemia ya no pudieron traer un familiar así que ya hasta que nos cuente un poco esto ya cuando lo regresen nos traerán también bueno y la la estatua la que me encanta si es esta pues no tengo una escala bien un saludo especial para Vivo que más como estás Vivo muy buenas noches parcero que linda figura que marca es esa figura una estatua de uno en tres este de la marca Prime One Studios ni idea son estatuas básicamente son estatuas este no no hacen trabajos este pequeños son estatuas grandes estoy poniendo justo a mi esposa la está apoyando con la iluminación por eso es bien claro super la tengo en una urna para este para protegerla porque claro tengo una bebé tengo una bebé chiquita así que tengo que estar cuidándola y esta es la obviamente es la que más me costó también y la que en realidad me encanta me encanta por el detalle y todo que linda figura super es una estatua de poliestón estas si son muy delicadas hay que tenerlas bastante cuidado porque se fracturan fácil claro es que se rompe se golpea o algo se quiña es es como una porcelana básicamente ok ok hablando de eso te preguntan desde Costa Rica raster que se te ha partido alguna figura o quebrado no gracias a dios no este no he tenido esa mala suerte pero bueno este si se da ya está en cada uno no o sea a veces la misma el mismo afán de tener algo bueno te hace que metas mano no para que lo puedas arreglar en realidad si ok pero este me voy a poner el aro el aro led por acá vale tengo las estas figuras de Hot Toys que que son las que ahora estoy coleccionando tratando de hacerlo poco a poco en realidad tienen su encanto por acá Paulita aquí los des de Costa Rica pura vida dice que linda las esposas apoyando si chévere chévere mi esposa vino pero ya se fue ah bueno dice Mike Pérez el Batman de Prime 1 es de es de es el del Arkham uy casi no puedo leer el viejo es de Arkham Arkham de un videojuego hasta acá es de un videojuego de Arkham Knight se llama el juego si ok esta es la estatua la figura estatua que la que más más como digo digamos que sería un poco mi santo grial aparte de esta figura de Batman de Michael Keaton de perdón de Hot Toys si es hermosa no se nota mucho los detalles por la inmunización pero y también el Batman árboles de la película Batman versus Superman que lo voy a sacar que 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 también este le hice la 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 lanza también la hice yo la lanza la hice yo también voy ahí arreglándola arreglándomelas como dicen para hacer algunos custom pero por ejemplo esta si veo toda esta colección este avioncito que es el que más cariño quizás lo tengo más cariño le tengo porque este me lo regaló mi mamá justo llegó una navidad y me llegó la cajita porque mi mamá vive en provincia no vive conmigo dice oye te he enviado un regalito para ti ah si yo digo que es ahí te regalo un avioncito que lindo cuando era niño era bien especial me hacía el enfermo cosas así para que me regalen juguetes entonces lo que se acuerda mi mamá es que cuando yo este de uno de los regalos que se acuerda mi mamá es justamente de un avión que me regaló mi papá que en paz descanse que yo me acuerdo yo me recuerdo muy bien en realidad dice que me dice el enfermo que me puse en la pared de espalda dando la espalda a ellos diciendo que nadie me creía no regalaban nada y mi papá se apareció con el avioncito mi mamá se acordó de eso y me lo regaló pues me dice ahí está el avioncito que tanto querías ahora pues te lo estoy enviando ah que lindo este avioncito es un regalo de mi mamá y básicamente tengo en realidad en navidad también o mis cumpleaños el que más regalos o el que le regalan juguetes o cosas que realmente me gustan es a mí porque porque saben pues que soy que me gusta coleccionar ¿no? super mira Alison por acá te preguntan desde Medellín Alejandro Estragil que dice que me he consentido que si sabes cuántas figuras tienes en tu colección debo tener alrededor de 120 más o menos 120 figuras como te comentaba yo tenía más figuras pero este he tratado de estar en una sola línea ahora de colección y aparte también una serie de circunstancias a veces personales que me obligaron a deshacerme a vender muchas de ellas por ejemplo los Marvel que si tenía regular cantidad Star Wars y tenía estatuas las vendí para justamente conseguir las figuras que quiero en este caso Hawk Toys o estatuas escala 1 en 6 o si se puede escala estatuas un poco más grandes ok si me como dice a veces se tuvo que dar para poder ah si puede ser una especie de evolución podría llamarse así lo que pasa es que tampoco no puedo tener muchas figuras por el espacio yo tengo que limitarme como algún convenio que llevamos con mi esposa es que haz todo lo que tú quieras en tu vitrina o sea tú puedes hacer mover dentro de tu vitrina así claro entonces no no puedo comprar más cosas donde no puedo ponerlas tampoco porque esta oficina es compartida con mi esposa mi esposa tiene su espacio para tus cosas y yo tengo un espacio de trabajo entonces entonces mi esposa yo tengo un lado para trabajar entonces que me queda adecuármelo a los convenios que se quedan listo por acá llega Teleca hola saludos a todos Anita un besote para Anita la esposa del brujo de Argentina está llegando la gente bueno ¿qué es para ti un gran coleccionista? creo que Bernardo ya lo dijo creo que la persona que quiere coleccionar y colecciona lo que quiere verdaderamente es un gran coleccionista sea una moneda o sea lo que sea lo que sea que algo para ti sea importante entonces es de ser un gran coleccionista yo tengo un grupo de amigos que justo está Sebastián también ahí está Sebastián Cristian Bartra Martín Mori Alberto Mazuelos que es una persona un excelente en hacer dioramas Alex ¿el costumista de tus amigos? sí tenemos un grupo de Whatsapp que se llama Alberto 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 Mazuelos Cristian Bartra Martín Mori Alex la pesada Sebastián justo está ahí Sebastián Sebastián Rojas también un gran amigo un coleccionista de Funko que no te imaginas la cantidad de Funko que tiene de Batman nuestro grupo solo está dedicado al coleccionismo de Batman entonces siempre conversamos ¿cuántos Funkos hay de Batman? ¿cómo? ¿cuántos Funkos hay de Batman? no te sabría decir yo no colecciono Funkos tengo uno que me regalaron que me regaló mi puñada tenía Funkos también que me regalaron en realidad no compraba yo la gente que tenemos Funko la mayoría no nos han regalado entonces tengo por ahí uno que otro un Baby Groot también que lleno por ahí es de mi hijita pero son insinúmeros este amigo tiene una pared llena de Funkos entonces interesante por ahí que como me dice ya estoy evolucionando estoy haciendo ya otro tipo de colección ok por acá mira llegan de México de Dark Knight Collectors un saludo para todos Dark Knight Collectors Perú llegaba Necilla reloj desde México hola parcero adorado un besote para ti me dice que yo creo que te amo mucho pero pues lo siento Rastel Rafael claro que visiten ahí mi página de Instagram era un portavilla que vean tengo Pineapple Art Perú se llama Pineapple Art como piña piña pineapple art Perú ahí tengo de hecho algunas participaciones también como del customizador Marvel el episodio 80 del customizador Marvel es justamente el maestro Master King Christian King está mi Baby Yoda lo pintó ah que chévere también ahí hice una pequeña colaboración con una cuna de Baby Yoda que también lo hice yo la cunita espacial la semana pasada nomás lo publicaron a ver si se pueden dar una vuelta y vean lo que hago ¿no? el canal sí para que apresar ese trabajo de customizar que no es tan fácil muy chévere porfa no se les olvide postular a los mejores vivos de este año los únicos que he hecho este año con invitados porque yo siempre he hecho la caída feliz desde hace como tres o cuatro años ya no recuerdo si eran los domingos pero eso cambió ahora hago envíos con invitados postulen desde el primero que es con Red la colección que es más tarde ahorita a las diez con Ninja House el canal de Istram y no se les olvide comentar después en este video que para mí es importante y los nuevos si se quieren suscribir al canal no es obligatorio si les gusta esto pues los quiero ver ahí inscritos bueno un consejo para los coleccionistas Cristian ah este bueno por ejemplo en mi caso yo yo considero considero el cuidado que se le debe dar a las figuras ¿no? porque en mi caso por ejemplo yo tengo casi todo en vitrina ¿no? si se tiene que si se tiene que puede hacerlo bacán ¿no? este cuidar cuidar las figuras a mí me encanta este mis figuras las cuido las limpio cuando me doy un tiempo también porque también mis labores de papá también a veces un poco se me pide en el trabajo también hago trabajo remoto entonces los fines de semana a veces si se puede doy una una limpieza o reordeno un poco también para cambiar el ambiente de la oficina claro chévere mira por acá llega Pinucia y Cintura Páquez ok ahí está ahí está escribiendo posteando la página para que la visiten Pnea Apple Art pero ahí está súper claro para que la visiten bien dice Vanecilla Reloj si amigo voy la vida sigue y pues animarse con ver a chicos y chicas que tienen que está hermoso hermoso que es coleccional excelente colección amigo te felicitan desde México una de mis consentidísimas Panecilla Reloj bueno listo última pregunta últimas dos preguntas que se me ocurren figura de tu infancia y figura más difícil de conseguir tienes la figura de mi infancia es justamente un Batman que mi papá me regaló no lo no recuerdo muy bien de qué marca habrá sido pero sí recuerdo mucho la figura cuando tenía quizás 10 años de repente yo tengo 40 años 40 años soy del año 80 mi papá me la regaló porque en el lugar donde me lo compró era una peluquería no era un era un bazar peluquería íbamos a cortarnos el cabello ahí y siempre iba y esta persona que le decíamos que en realidad era un tío de cariño siempre me decía hijo hijo han llegado quiquinarias cosas quiquinarias cosas le decía cosas bonitas han llegado quiquinarias cosas mira mira y yo miraba pues lo que traía las novedades y justo vi el Batman un Batman pequeño mi papá le pedí a mi papá que me lo regale y me lo compró no te juro que hace años que regresé a mi tierra de vacaciones traté de buscar la figura pensé que todavía la conservaba pero hasta en el techo busqué pero no no la encontré ese es el Batman que no recuerdo qué marca era pero estoy hablando de hace muchísimos años tenía 8 o 9 años y la figura más difícil de conseguir este ¿qué puede ser? de los Spawn quizás la figura de Spawn que tuve este porque no las compraba normalmente no las compraba acá en Perú las compraba en Estados Unidos y aprovechaba que mi familiar en esta cosa mi cuñada viajaba a Estados Unidos y me las traía ¿no? entonces creo que esas eran las un poco más complicadas de conseguir porque las otras este también las ahora con el tema de que todo es virtual todo se puede conseguir por internet es un poco más más sencillo ¿no? ok bueno falta una pregunta muy importante que es la Dianita de Brujoranda Toys que dice si tuvieras una figura de escala uno o sea real ¿qué figura te gustaría? un Batman Batman de Michael Keaton quisiera cualquiera ese de 1989 para que decir lo que sea ese sería un sueño ok bueno no sé si por ahí está de México que estaba viendo acá si cuál es tu figura fea pero que te gusta tenerla la figura horrible pero que te gusta tenerla la que tú dices no esta no es algo pero acá está a ver ¿qué será? por ejemplo a ver voy a traerla muy quizás mi cuñada me odie o sea esta figura este es no es es fea en el sentido de que o sea tú ves la figura es un poco no o sea que te llama la atención pero no es no es porque no la quiera esta figura me encanta ya me encanta no me desearía de ella es un es un rock break que funciona ahorita no tiene pila pero cuando tú mueves hace como un y inclusive le pinté los ojos le cambié el color de los ojos le pinté el casquito le puse una calaverita por ahí sí con mi cuñada mi cuñada me la trajo de Estados Unidos y les juro que varias algunas personas la vieron y me decían oye véndeme pero no no le vendería porque esta figura es hermosa dentro de su fealdad o sea es muy bonito muy bonito para que y siempre saca risas porque cuando está con pila todos todos los que vienen tratan de apretarle el botón o la palanquita que tiene acá para escuchar todo lo que hace pero ahorita como te digo está sin pila perfecto a ver y ¿por qué cambiarás tu colección que tuvieras la cambio por eso que no fuera Batman ¿qué opciones tienes? ¿por qué la cambiaría? como te comenté ahorita me gusta por ejemplo McFarlane siempre me ha gustado McFarlane Spawn de repente Spawn lo podría cambiar por Spawn pero un poco difícil también un poco difícil la pregunta ahorita porque creo que te llegas a un nivel de encariñarte que quizás sea un poco más difícil de desprenderte de algunas figuras sea paradójico de repente como lo que pasó conmigo que me tuve que deshacer de algunas por ejemplo de Marvel y de Star Wars pero quizás en su momento me gustaron cuando las cuando las tuve o cuando cuando me las regalaron ¿no? pero de alguna manera sirvieron para que yo pueda comprar o adquirir otras que verdaderamente sí me gustan para poder continuar mi colección ok a mí me faltó una pregunta hacersela bueno a nuestro invitado que nos le da por ahí tu testamento a nombre de quien está en caso de que pasara algo que no pase a nombre de quien estaría mi hijita mi hijita Alba Alba mi pequeña de dos añitos y mi esposa ya sabe ya sabe inclusive hace poco conversamos y le dije oye por si acaso si Dios no quiere y me vaya a otro mundo no vayas a vender las cosas ¿cómo? mi hijita tiene dos añitos ok ok es más joven ¿no? pero por si acaso no vayas a vender mi colección Al Rey Marte ¿no? o sea tienes que preguntar a alguien que sepa el horno ok bueno la última pregunta y es de Vanecilla Reloj y se pregunta colecciona Hot Toys como llegaste tarde Vanecilla toca que te lo repitas y veas las grandes figuras que tiene tengo Batman básicamente Hot Toys tengo seis figuras de Batman de Hot Toys ok bueno hermano muchísimas 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 gracias por participar un gusto conversar contigo y que toda la gente haya participado para que a mí siempre como dices algunos somos coleccionistas que no mostramos mucho nuestras colecciones pero se da la oportunidad bacán ¿no? sí claro bueno no se les olvide que está la próxima rifa la de fincaño totalmente gratis traída desde los Estados Unidos llegó el viernes pero hasta ayer que llegué de vacaciones abrí la caja de gracias a Lisa y a May a la gente de Acme colecciones que pues hace estos favores pero realmente esos favores pídanselos a ellos no a mí porque yo no pago los envíos son ellos los que salen de su bolsillo porque todo esto lo pagan ellos todos los favorcitos de que píjale a Lupi les queda para Lupi regalos para Lupi los pagan ellos gracias a Acme colecciones pues por colaborar esta rifa se hará les estaré diciendo la dinámica muy posiblemente este jueves con el próximo invitado bueno muchas gracias nos vemos el jueves 9 de la noche lo voy a hacer a las 9 porque a las 8 no llega la gente entonces acostumbraron que es a las 9 de la noche gracias visiten el canal de nuestro amigo Alison muchas gracias por tu tiempo de todo dice retromaster underground hola genial la figura del príncipe Alan que se transforma en himal bueno listo no siendo más suscríbanse comenten por favor después de los videos comenten que yo contesto todo lo que quieran saber sus opiniones de acuerdo a cómo mejorar el canal si les gustó si no les gustó chao a Raster Anita a todos los que estuvieron se les quiere mucho chao y nos vemos muchas gracias se cuidan se cuidan chao a ver listo listo